Tengo que decirte adiós. Ya sé, ya sé que llevamos mucho tiempo juntos, pero tengo que despedirme de ti. ¡Ya cambié! No puedo seguir haciéndome daño. Adiós refresco. Adiós. Cuídate sin decirle adiós al sabor. Disfruta Naturel. Agua mineral de manantial con delicioso sabor natural a frutas. Bajo en calorías. Te hace tanto bien.